El Grupo de Investigación, Pensamiento Crítico y Subjetividad de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana presenta la conferencia del Dr. Roberto Solarte dentro del coloquio Walter Benjamin a 80 años de su fallecimiento. El Dr. Solarte es doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, de donde es profesor y director del Grupo de Investigación, Pensamiento Crítico y Subjetividad. Su trabajo de investigador se concentra en problemas antropológicos y sociales. Es experto en las obras de Hegel, Benjamin y Girard. Participa de forma activa en la red de estudios sobre la teoría mimética propuesta por René Girard a través del coloquio sobre violencia y religión. Se interesa también por la justicia social y el conflicto armado en particular desde la propuesta de la no violencia. Es autor de los libros Violencia e Institución, Aportes para una Ética de la Responsabilidad Social, Responsabilidad Social Empresarial, Paz y Cultura, Pedagogía y Conocimientos para Construir Paz como Cultura y Comunidad. Entre otros ha escrito artículos sobre dobles especulares y dobles miméticos, mimesis y no violencia, guerra justa y resistencia no violenta. Entonces, doctor Solarte, le damos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes. Les quiero contarles de qué se trata esto, que voy a exponerles. La idea es hacer un barrido, una exploración sobre qué es lo que se está diciendo sobre Benjamin en Colombia cuando se trabaja el tema de memoria. La razón es que, como no nos estamos trabajando materiales sobre la memoria, encontramos siempre referencias a Benjamin. Entonces, yo he visto muchas referencias y quería sentarme a mirar qué era lo que decían las referencias. Entonces, avance, por favor. Pues, dada la situación de dificultad para ir a la biblioteca y tener todos los libros y buscar todas las cosas con calma, lo que hice fue buscar en el metabuscador de la biblioteca por internet, imitando Benjamin y Colombia. Entonces, aparecieron una cantidad de materiales. Entonces, de esos materiales yo seleccioné los que no hicieron solamente referencias elegantes o correctas. Es que lo que descubrí es que hay una cantidad de citas de Benjamin, pero la gente pone... ¿Cómo dice Benjamin tal cosa? Te citan, por ejemplo, el Ángel Osnobo, lo citaban todo el mundo. Digamos que aparecieron mil y pico de textos, de esos mil y pico, mil eran citadas del Ángel Osnobo, o diciendo que tenemos una responsabilidad con la historia, cosas así. Pero no está la cita de Benjamin, no se trabaja ni una obra de Benjamin, solamente se dice que lo que se está haciendo en la memoria se hace a partir de Benjamin. Digamos, lo que veo yo es que está de moda que se diga que uno trabaja memoria a partir de Benjamin, pero no es un trabajo juicioso. Entonces, en realidad, los textos que trajo juiciosamente a Benjamin son bastante menos de los que uno encuentra cuando hace la primera selección. La segunda selección fue mirar que no se redujeron a emplear comentarios, porque, pues, ustedes saben que hay un par de comentarios grandes de Aga, Beníhan Ares, sobre el texto de la violencia en particular, y hay unos comentaristas clásicos de Benjamin, y entonces la gente se queda con los comentaristas, los estudiosos de Benjamin, pero no leen a Benjamin, entonces también los quité. Y lo otro fue cómo centrarme en el tema de la memoria, porque a mí me interesa el tema de la memoria, y lo que quería era mirar qué aparecía sobre la memoria. Entonces, y la cuarta forma de limitar fue material disponible online en esa biblioteca de la Javeriana. Yo sé que hay otras cosas, yo sé que tengo aquí unos libros, pero yo no estaba mirando los libros, quería mirar qué hay en la biblioteca exactamente. Entonces, no voy a hacer referencia a cada cosa que tengo yo en físico, sino a lo que encontré en esta forma de hacer la búsqueda. Ya. Entonces. Sobre, vamos a hacer cinco, organizar esto en cinco secciones, las cinco secciones, las primeras secciones sobre el texto del narrador, que se emplea, se emplea en algún sentido, ya les cuento qué pienso yo que se puede usar en el caso del trabajo de nosotros, en el grupo de investigación. Hay un texto de Adriano Rea, que se llama Antropofagia, Ariel y Calibán, de la revista de la Facultad, del año 2007, en que ella empieza hablando de la masacre de Mapiripán y cómo la masacre de Mapiripán le cambió la vida y le cambió la forma de mirar las cosas. Y entonces cita el comienzo del texto del narrador, de Benjamin. Entonces, hablando de Benjamin, dice que la experiencia se ha perdido, se va reduciendo, y entonces que la gente que estuvo en la Primera Guerra Mundial, que hubiera esperado que fueran a contar mucho, volvía más bien muda de los campos de batalla, siendo una experiencia horrible, todo el mundo decía que era horrible, pero no tenían experiencias que contar, sino que más bien estaban pobres en cuanto a experiencias comunicables. Y la cita de abajo, lo que dice abajo, realmente Adriano está trabajando más a Agamben que a Benjamin, pues, Benjamin generaliza eso, dice que el ser humano, el ser humano se le ha expropiado de la experiencia. Entonces, en Agamben, pues, esto es la maquinaria actual de la, del sistema social. Entonces, tenemos incapacidad de tener y transmitir experiencias, y eso es una cosa que todos sabemos, que ya perdimos el sentido de experiencia, ese sentido de una vivencia íntegra que podíamos comunicar y narrar a otros en un encuentro, cara a cara, eso lo perdimos. El siguiente texto de Isol, de Isol, de Nardo Parra, representaciones y narraciones formativas de la alteridad y la subjetividad, la subjetividad política, emocionario, relación y conflicto. Es un texto del año pasado. Entonces, creo que trabaja un poco con más juicio, con bastante juicio, por lo menos una parte importante del texto del narrador, no todo, pero es como tal vez el trabajo más juicioso en que sigue el texto. Dice que asistimos a una pobreza de experiencias, y si estaba ella, me diría que una facultad que nos pareciera inalienable, la más segura entre las seguras, nos está siendo retirada, la facultad de intercambiar experiencias. La causa de esto es la poca valida que tiene ahora la experiencia. Somos contadores datos de historia, sin embargo, se nos impone el silencio. La existencia se nos ha vuelto un campo de batalla para sobrevivir. La experiencia, entonces, es mutilada y entonces la narración. Entonces, el narrador reconstruye una serie de figuras arqueotípicas que, en realidad, lo que le preocupaba a Benjamin es cómo, a través de las técnicas, se van desplazando la posibilidad de contar experiencias. Entonces, se pasa del contar oral al escribir y cómo tiene impreso en particular de la imprenta. Siga, por favor. No, devuelva, sí. La narración tiene un sentido intersubjetivo. Transmitir la narración es una experiencia compartida. Dice Benjamin que el narrador toma lo que narra es la experiencia, la suya o la propia. Usualmente la oye, la cuenta, y se reúne en un sitio y cuenta las cosas y toma la experiencia de los que lo escuchan. Entonces, la experiencia se va contando, se va creando y se va enriqueciendo en la medida que se va contando. Y contrapone a la narración, en particular las narraciones antiguas y medievales, contrapone la novela. En la novela hay una experiencia individual. Dice Benjamin que el novelista se hace agregado, digamos, a diferencia del narrador medieval que está reunido con un grupo de personas contando la historia, el novelista se encierra, se agrega. Entonces, para poder producir la novela se necesita ese espacio del individuo que está totalmente aislado. Entonces, hay una pérdida de comunicación de esa condición que contábamos vía la imprenta que es la que permite que haya novelas. Dele, por favor. La novela, si bien los críticos literarios dicen que las novelas empiezan en los textos antiguos, pues en realidad eso se produce con el capitalismo y la burguesía y se ve también con la imprenta. Pero eso fue mutando y en el siglo XIX, al final del siglo XIX y en el siglo XX tenemos que aparece la prensa y la información. Nosotros diríamos pues con la tecnología y las revoluciones digitales lo que tenemos es el Twitter, ¿no? del narrador antiguo a Cervantes escribiendo al Quijote a la persona que es un tuitero, pues hay una diferencia enorme, ¿no? En la capacidad de contar experiencias. La novela la pone Benjamin como antagonista de la narración. Pues porque la novela tiene un ritmo totalmente distinto, ¿no? Entonces, y la información, pues peor, la información es una cosa instantánea. Mientras la narración prescinde el tiempo, la información es instantánea y los Twitter son instantáneos y se reproducen de forma instantánea. Y la gente se cree twitera porque reproduce cosas pero no tiene clara capacidad de narrar historias. Entonces, ahí la memoria es un elemento del ejercicio narrativo y es un arte. Y si se pierde el arte en narrar las historias, pues no hay tampoco capacidad de retenerlas. Entonces, él dice, Benjamin dice que para saber narrar hay que saber escuchar, perderse, dejarse imprimir por la huella lo que narra, el contexto, los hilos de la narración, tener los ojos muy abiertos al otro, atender, hacer memoria y entre los dos se imprisa un movimiento que construya la subjetividad de los dos en esa narración. Siga, La memoria es una facultad épica, la memoria inspira las narrativas épicas por ejemplo en el mundo griego, pero cuando se llega a la novela, pues la epopeya antigua o las gestas mediales se pierden con las novelas. El Quijote es muy significativo porque trata de imitar a un héroe de un mundo que ya no existe, pero lo que hacía no es una epopeya, ni es una épica, es una novela. Y todo ese elemento musical que dice Benjamin que está en la narración, en el recuerdo, se va perdiendo. Entonces, en la narración hay una tradición que se transmite y Benjamin va a existir en la tradición propia, también lo va a existir en el texto del origen de la obra de arte en el contexto de la reproductividad técnica va a existir en lo mismo en que se pierde la tradición. Esa tradición que se transmitía de generación y que se aparte de un mundo y un espacio y un tiempo compartidos se pierden cuando se llega a este mundo de la información. Entonces, eso que tiene el narrador, esa musicalidad de la tradición, esa forma en que va eslabonando las historias en los espacios, en los filets del relato, pues eso se pierde cuando llegamos a la novela y cuando llegamos a la información. Las experiencias se refieren a contextos históricos construidos en el mundo de la prensa pues no hay narración sino solamente información, una cosa muy puntual, la narración supone un contexto, supone la vida, el arte de narrar se vincula más con una artesanía para Benjamin no es muy importante eso, que el narrador es un artesano que trabaja como con las manos porque además cuenta con las manos entonces por eso lo compara con el campesino, el marino y los hombres que están trabajando. La narración de la hicienda encierra una cantidad de diferencias que se expresan de diferentes maneras. Entonces, la experiencia subjetiva se mezcla con la tierra y se ve y se pierde con las nubes, genera imágenes colectivas, compartidas, la narración comunica algo porque es intersubjetivo. Dice Benjamin todo aquel que escucha una historia está en compañía del narrador, incluso el que quiere participar de esta compañía pero el lector de una novela está sola más que ningún otro. Luego tiene un elemento educativo la narración siempre tiene como algún tipo de enseñanza, algo para que no piense. Aquí no lo cuenta pero Benjamin cuenta las historias las novelas juveniles las cosas que no lee cuando chiquito que también tienen esa función didáctica que claramente para eso se la enseñan a uno. Siga. Las narraciones entonces son tejidos de múltiples voces y silencios hechos en el telar del tiempo. Esa es una frase bellísima porque la narración en ese sentido la tradición de contar eso tenía mucho trabajo de tiempo. Se contaban las cosas hace mucho tiempo se iban tejiendo sin prisa. Hoy ese tiempo en que se contaba se perdió estamos en un tiempo totalmente sustituido por historias cortas y más con los Twitter. No hay historias reproducibles sin tiempos en espacios virtuales. Entonces estamos en un espacio en un instante vulgar dice Benjamin en que no tenemos posibilidades de encuentro ni los podemos disfrutar ni los tenemos con la pandemia menos todavía los relatos siempre se relaboraban simplemente se reproduce el Twitter. Entonces había una posibilidad muy importante ahí en la narración en el relato en el narrador de contar historias de vida en el que hay un proceso de reescribir de acompañar diferentes apuestas en común de interpelar con el relato y eso es lo que me parece a mí más interesante para el trabajo que hacemos en el grupo de investigación contando historias de personas desaparecidas historias de vida entonces no nos trabajamos con los relatos de los familiares pero evidentemente eso está antecedido con las interpretaciones que han pasado en el tiempo este de la desaparición entonces hay una cosa ahí con la vida que pasó con la muerte de la persona que estamos recuperando estamos recuperando como armando la muerte de la persona contando la vida de la persona entonces hay un telar del tiempo dice él ahí que pasa en la narración dele por favor también dice que Benjamin dice que hay una relación con la naturaleza inanimada y con el contexto histórico por eso tiene como un elemento la narración tiene un elemento mítico místico igual en la obra de arte él refiere a las obras de arte antiguas a ese contexto mítico y el contexto ritual porque yo pienso que Benjamin tiene una visión de la historia en procesos de secularización y en algunos textos lo dice explícitamente la secularización está haciendo eso entonces se pierde ese mundo en el que había un mundo mágico un mundo místico un mundo lleno de mitos habitado por el mito a este mundo de la información muy mediado por la tecnología donde nos enfrentamos simplemente a esa imposibilidad de retener experiencias y de narrar experiencias el narrador contaba una vida como una totalidad y nosotros estamos simplemente tuiteando cosas muy instantáneamente y en la época de Benjamin hace 80 años 90 años pues estaba viendo la prensa contando las historias cuando cuando en el texto de la obra de arte habla de los de los noticieros semanales semanales que pasaban yo me acuerdo cuando estaba pequeño que no iba a cine le pasaban en el noticiero o pasaban en el mundo al instante una cosa que ha pasado hace meses se la pasaban a uno como una noticia pero una cosa que ha pasado hace meses ahora todo es instantáneo entonces estamos en esa pérdida total de la posibilidad de tener vidas en la totalidad de la narración eso se nos perdió entonces creo que ese segundo texto es el más completo el que mejor trabaja un texto en concreto de Benjamin el texto el narrador hay unos textos por ejemplo algunas profesoras que conocemos de otras universidades aquí en Bogotá en Colombia que citan el narrador pero no lo citan dicen que el narrador Benjamin tal cosa pero uno no encuentra la referencia ni cita sino como una idea general por eso digo que son como citas elegantes o citas muy correctas que hay que poner pero no trabajos así como específicos con el texto la obra Torres el tercer texto se llama narratividad de la memoria el poder del lenguaje la construcción de sentidos después de una masacre entonces ella dice que está trabajando sobre es un texto hace tres años que la narración permite comprender los hechos pasados porque ella ella piensa que lo importante es ponerles un comienzo y un fin dándoles un significado entonces ella lee el texto del narrador de una forma que a mí me pareció asombrosa yo no lo veo así pero lo ve como si para ella lo importante fuera la causalidad realmente en el texto del narrador Benjamin no dice eso pero a ella le interesa para el tema de las masacres mirar las causas de las masacres y los efectos de las masacres y piensa que es muy importante asumir que los hechos tienen una conformación temporal para poder hacer las denuncias que uno hace cuando cuenta historias por ejemplo de masacres entonces yo no patiño y darío ángel en un texto sobre estudios de familia cuenta que el narrador inventa relatos memorias y sentidos no solamente no es un historiador que expone acontecimientos o datos informaciones sino que inventa relatos cuenta memorias habla de sentidos entonces el narrador en buena medida es protagonista de la historia que cuenta porque él es el actor y el narrador es el actor tiene el poder de convocar su contexto y ven ya iniciado la de la tradición y habla de la tradición en varios textos en este y en el de la obra de arte dice que lo que se pierde en el mundo en el mundo moderno por la circularización es el arraigo y la tradición porque el narrador igual que la obra de arte antiguo estaba arraigada en una tradición teniendo un sentido de un contexto al que se pertenece a que se comparte un espacio y un tiempo y un significado entonces el relato de la narración pues puede expandir la capacidad de reflexión sobre experiencias bebidas en comunidades que tienen sentido en este caso pues va a hablar de las familias cambiamos de texto vamos a leer a mirar el texto del origen de la obra de arte en la época de la reproductividad técnica este es un texto hace 10 años de Juan Felipe Herboleda que es un profesor de la facultad de derecho el que se llama los recuerdos encubridores y la representación de la violencia en la verdad institucional el registro fotográfico de la revista Semana de la violencia paramilitar en Colombia y ahí ponen los años es un texto de la revista Universitas Humanística el texto trabaja trabaja cita a Benjamin para hacer un análisis de lo que pasa con las fotografías en Semana que acaba siendo asombroso entonces las citas de Benjamin se refieren a que la reproductividad técnica de las imágenes la fotografía en particular hace irrelevante la diferencia entre original y copia porque las obras de arte antiguas pues no se pueden reproducir pero las actuales son hechas para ser reproducidas en particular la fotografía ¿no? pese a ahora pues con toda la cosa digital las obras hoy en día están hechas para ser reproducidas para Benjamin estaba la placa fotográfica ahora no simplemente con los teléfonos pues reproducimos y ya y entonces ya la autenticidad de la obra ese arraigo el arraigo de la que habla Benjamin pues no existe se pierde completamente ese arraigo en la tradición esa experiencia única que se tiene se pierde entonces eso tiene un costo muy alto porque se abstrae el contenido dice Juan Felipe la reproductividad técnica quita la imagen su relación con el contexto lugar con su tradición pero sobre todo con los actos rituales porque es que en el mundo anterior en el mundo que tiene una tradición antes de la secularización los actos están metidos en un contexto de rituales que ya no existe entonces cuando estamos en este mundo de la reproductividad técnica el énfasis está en la difusión de la información y por lo tanto en la masificación siguen todo lo que era como el valor de culto la imagen se pierde Benjamin habla en concreto de las fotógrafas familiares de los seres queridos que se vuelven objetos de culto pero ese culto que tenemos al familiar que está en la foto es un culto digamos es lo que nos queda de culto de ritualidad en este mundo en que ya perdimos ese espacio de la ritualidad como ya no lo tiene entonces ahí está la posibilidad de la propaganda además la propaganda que nos invaden los teléfonos en los computadores de una forma impresionante entonces hay una nueva forma de producir la verdad el que produce la verdad es el poder que quita los contenidos quita los contextos y hace las imágenes lo que le parece para afirmar los significados que le interesan entonces si se pierde si se abstrae el proceso de la realidad de la fotografía o de la obra de arte y se pierde los valores de culto ocurre una cosa que Freud llama la desmemoria la desmemoria es cuando uno trata de recordar algo una fecha un nombre algo y cuando lo tiene en la punta de la lengua lo que se acuerda son pentejadas irrelevantes entonces uno se enfrenta a la nada ahí porque no tiene nada que decir no tiene nada que acordarse no le hace referencia a nada siga por favor ahí están las dos citas de Benjamin yo voy a dejar los números ahí intencionalmente porque me parece interesante las citas de Benjamin las pueden ver ahí no las voy a leer pero déjemos un momentico para que las leamos porque me parece que son citas interesantes que Juan Felipe las pone completas las totes lo que tiene luego la y la la saud Yo creo que ya Y entonces la consecuencia es que Juan Felipe va a mostrar cómo se amana, hace un proceso de abstracción de cómo se ha matado gente en la guerra de los paramilitares pasar de las fotos que se amana, la semana de los 80 tenía sensibilidad a mostrar los muertos la semana de finales de los 90 lo que hace es poner hombres poderosos cuando habla de una masacre pones a un mafioso de estos ahí entonces cuenta que hay 42 imágenes de informes periodísticos sobre los paramilitares, 14 víctimas, 38 de hombres armados líderes paramilitares, militares o políticos entonces ahí se ve el cambio del registro fotográfico como la abstracción de la fotografía a la hora de una masacre, si yo hablo de la masacre y pongo uno de estos personajes digamos de los victimarios entonces pues genera un sentido y cubre el sentido de la masacre y entonces efectivamente el poder de la revista fija el significado que quiere sobre el paramilitarismo y promueve que la gente se siente identificada con lo que está pasando mire la siguiente aquí se pone en esta época hay un fenómeno de mostrar a los paramilitarios como una masa en la hueste y aquí cita Juan Felipe de la revista el 26 de noviembre del 96 un entrenamiento de más de 100 hombres paramilitares que dice lo siguiente la búsqueda de una justificación política para los grupos de justicia privada se hizo permanente llegó incluso a reclamar el calificativo de patriótico debido a que algunos sectores lo consideraban la primera línea de batalla eso hace 20 años yo creo que de ahí 25 años de ahí a la semana que echan a los periodistas no hay no hay haciendo un pasito el tercer texto es para una crítica de la violencia que de pronto es el texto al que más se refiere la gente pero insisto se refieren sin citar a Benjamin que es una cosa asombrosa vuelvo y digo porque me parece que pareciera que en el mundo de la memoria lo correcto citar a Benjamin entonces la gente ah es que Benjamin dijo tal cosa pero eso es como cuando la gente dice la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré que la Biblia no lo dice pero en Colombia decimos que la Biblia lo dice entonces se usan una cantidad de frases o ideas de Benjamin que Benjamin no dice porque no hay ninguna referencia a Benjamin la gente no ha estudiado a Benjamin pero habla de eso entonces aquí hay un trabajo un poco más serio en este texto de Michael Towsing en el lenguaje de las flores también de Nierta Filosófica 2010 el mismo donde está el otro texto que dijo que la crítica a la violencia Benjamin dijo que la pena de muerte era la dramatización de la violencia fundadora del Estado dice que de hecho el título del ensayo Critique de Gewalt puede significar tanto en la crítica a la violencia como en la crítica a la autoridad porque la palabra Gewalt tiene los dos sentidos entonces podemos pensar esta violencia como un conflicto humano real también podemos pensar la violencia fundadora con más exactitud en términos de esa mezcla del Estado donde la violencia se convierte en autoridad entonces ahí está yo creo que ese texto de la crítica a la violencia es de los textos más difíciles de interpretar y donde uno encuentra interpretaciones más disímiles entre otras cosas porque como está la tendencia a leer a Benjamin como un autor que no tiene coherencia en nada y yo ya dije que yo pienso que aquí hay una teoría por ejemplo de la desacralización yo pienso en Benjamin como un pensador judío y los pensadores judíos tienen esa visión mesiánica digamos si yo tengo una visión mesiánica tengo una visión del comienzo en el texto por ejemplo el origen del lenguaje la creación y el lenguaje y el fin con toda la experiencia mesiánica entonces esa visión de comienzo a fin es difícil para mí pensar que entonces todo lo de Benjamin no ve sea a la dispersión y nada se puede articular y uno no puede pensar en articular nada yo creo que el tema de lo no articulado es para digamos para criticar el totalitarismo pero no porque uno no esté pensando esto que estoy diciendo como unas líneas largas del tiempo dentro del mesianismo y la secularización entonces por eso este texto va para tanta cosa a mí me parece que cuando yo leo muchas interpretaciones de estas yo no sé de dónde las sacan pero creo que lo que hacen es comiten cosas que los textos dicen entonces aquí va a pasar eso entonces listo dele por favor Alejandro Aponte el segundo texto una crítica a la violencia al caso yo soy en el marco de la justicia transicional yo no conozco a Alejandro Aponte Cardona pero debe ser un abogado porque es una revista de Derecho de la Javeriana entonces yo no me ubico en eso vuelve a trabajar el texto de las relaciones entre el derecho y la violencia dice que existe la violencia pura que está citada por fuera del derecho esta forma de violencia se llama violencia divina y contraposiciona a la violencia mítica que está directamente relacionada con lo jurídico así la violencia mítica es la violencia sangrienta sobre la vida desnuda en nombre de la violencia la pura violencia divina es violencia sobre toda vida en nombre de lo viviente la primera exige sacrificio la segunda es el final del texto el texto de Benjamin por eso además esta violencia cae fuera del derecho entonces aquí aquí hay una una interpretación de ese final del texto en particular que es muy problemático donde hay muchas divergencias sobre qué es lo que pasa ahí qué es la violencia divina entonces lo que lo que va a decir ya les muestro lo que dicen la relación entre derecho y violencia es una relación fundante y la violencia que sostiene y mantiene el derecho ahí está por favor la violencia fundante tiene un estatuto por fuera del derecho se hace indecible está por fuera del derecho para Benjamin la preocupación dice aponte que la violencia necesita preservar el derecho representa un derecho al derecho mismo entonces ahí es pura violencia algo porque Benjamin dice que hay algo que está podriendo en el derecho ¿no? el derecho es una forma de justificar la violencia y por eso no puede ser violencia pura sino que es esa violencia que está en la institución ¿no? entonces y esa forma de contenerla a través de la regulación el texto hace una discusión larga con Carl Smith entonces por eso es que yo no voy a decir la expresión con Carl Smith pero pues están justificando que el derecho es una forma de contención de la violencia dentro del marco de la institución y entonces dice acá el texto que lo que hace es reproducirla con mayor vehemencia siga por favor para Benjamín la violencia pura es destructiva y dice ahí cita en ese sentido ilícito llamarla destructiva a tal violencia pero lo es sino pero lo es solo relativamente en relación con los bienes con el derecho con la vida y similares nunca absolutamente en relación con el espíritu de lo viviente entonces dice aponte que Benjamín es lúcido porque observa que la violencia pura la violencia desnuda es con natural pertenece al espíritu mismo de todo lo que vive se confunde con él y está más allá de este o aquel otro bien que sea eventualmente destruido por la violencia entonces hay unas conclusiones más lúcidas dice él sobre el papel de la violencia dice que la más lúcida que es escrito sobre la violencia es la violencia divina que es insignia y sello nunca instrumento de sacra ejecución es la violencia que gobierna violencia divina es decir la violencia pura es insignia y sello en la América es inderente a la condición humana es todavía toda regulación no es instrumento de la regulación en ella no interviene el derecho para regularla para juzgarla es el espíritu de lo viviente por eso gobierna está por encima del derecho ¿entienden? y entonces todo eso iba hacia la ley de justicia y paz a mí me parece que esa interpretación de la violencia divina es extrañísima porque yo la leo en sentido mesiánico yo pienso que la violencia divina se refiere a la violencia de Dios literalmente entonces aquí aquí la interpretación va para para decir que la ley de justicia y paz es una ley paralela excepcional que se piensa desde la ley en una lógica de políticas públicas no está en función de las reparaciones de las víctimas sino en función de hacer una política pública y en ese sentido es una máquina de asimilación de la violencia de los paramilitares entonces al hacer la ley de justicia y paz lo que se quiere es hacer entrar la violencia paramilitar dentro del derecho entonces por eso la interpretación de Alejandro Aponte va hacia allá es bastante interesante porque me parece a mí que tuerce el texto de Benjamin para hacer decir una cosa que él quiere decir que puede tener toda la razón pero me parece a mí que está forzando el texto y termina diciendo si se piensa más con Benjamin del derecho todo derecho no puede insucionar la violencia pura porque la violencia pura está más allá del derecho es indecible es el carácter divino de la violencia pura por eso mismo es como que se escapa de la racionalidad entonces está fuera del campo de la norma jurídica listo dele por favor los antepenúltimos son estas las testes de la filosofía de la historia hay un texto de Guillo Hoyos en Antropos que habla de estas tesis pero pues yo lo tengo acá en físico yo no lo encontré nunca lo he encontrado en la biblioteca yo sé que uno podría bajarlos pero yo intento y no lo bajo entonces yo tengo el texto de Guillo Hoyos acá yo le vi la conferencia porque hicimos un ciclo con Reyes Mate y estuvimos trabajando esos temas con Guillo y hablando de eso y entonces después del texto lo publicaron el texto pero aquí no está lo de Guillo están estos textos que voy a contar los que encontré entonces Sergio Rodríguez Blanco y Laura Andrade hablan del narco a la víctima la nueva narrativa de Jamónica del conflicto armado en Colombia a través del cómic de una ficción es un texto de este año entonces se refiere a unos textos que cuentan historias de desplazados entonces el texto digamos yo cojo un pedacito donde se refiere a Benjamin pero antes cuenta la historia de los desplazados y la historia de cómo se hace el cómic aquí entonces es un cómic que cuenta la vida de estas víctimas y hay una en particular que la que vamos a mostrar en que aparece el exo de la salida la salida por la amenaza paramilitar y bosque algunas figuras humanas que huyen con miedo cargando lo poco que pueden en unas cuantas maletas de jantatas pertenencias amigos familia pero también la forma de vida avance por favor de eso dice que asistimos en el cómic asistimos a la incertumbre no tiene un lugar que se sienta propio la sensación de desarrollos protección de quienes han perdido el espacio que era suyo a diferencia de las demás la última viñeta que lo acaba de mostrar de la página muestra una mujer cuya imagen apreciamos con claridad que dirige su rostro hacia atrás justamente volcando su mirada hacia ese pasado que nosotros no podemos ver pero ella sí casi como el ángel de la historia de walter benjamin ver el ángel los novos de click en cuanto al cómic la víctima toma esta posición para dar testimonio nosotros vemos el fondo blanco pero ella ve el trauma colectivo del pasado bellísima idea muéstralo por favor ahí está ese es el cómic de la salida del desplazamiento y la de abajo es la mujer dando la espalda dele por favor hay un texto de fran mulano y jimmy forero el caso del colectivo 82 en historia entre el memorero el viola y la represión que dice básicamente que ha apostado por la memoria histórica tomando distancia de las miradas a históricas de los derechos humanos que disponen en las luchas contra hegemónicas que buscan digamos asimilar todo al estado liberal yo con esa tesis estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que cuando esas historias se quieren meter a la gente en el molde de la ciudadanía y en el molde de la ciudadanía meterlos dentro del estado liberal por eso me llamó la atención que lo dijeran y que usar la benjamin para eso entonces dicen que la justicia no es solamente castigo a los responsables sino que se hace con las esperanzas sepultadas de las víctimas entonces en ese sentido se refieren a benjamin en el oficio de cabal en los descombros del progreso en los secretos legales del pasado y en las voces acalladas de los vencidos una luz en la oscuridad para reflexionar sobre los alcances de la acción política en el presente pero como él es una referencia dele Germán Andrade Molina Germán Andrés Molina Garrido Dios como sicario la muerte violente del desorbitológico en Colombia una revista la revista de estudios sociales del año 2015 este cita las tesis es muy interesante para hablar del caso de unos muertos entonces aquí hay unas tesis hay las 6 de la filosofía de la historia de Walter Benjamin poderosas pistas para pensar el problema de la última imagen física de algo o de alguien ¿cuál es la función que cumple la última imagen? en la tesis de la historia número 3 nos da la primera pista ligada con el hecho de que esta última imagen es un documento histórico pasado y cita literalmente el cronista que numeró los acontecimientos sin distinguir entre los pequeños y los grandes tiene en cuenta la verdad de que nada de lo que se haya identificado está perdido para la historia por cierto solo a la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado esto quiere decir que solo a la humanidad redimida es citable el pasado en cada uno de sus momentos sigue sigue citando la tesis 5 que para él en la segunda pista la verdad de la imagen del pasado pasa súbitamente solo en la imagen que de la realidad una vez para siempre en el instante de su cognizibilidad se deja fijar el pasado y cita dos dos tesis más la 6 se trata de fijar la imagen del pasado tal como ésta se presenta de improviso al sujeto histórico en el momento de peligro que es el momento de riesgo de desaparición y la tesis 7 es un procedimiento de compenetración que busca apropiarse de la imagen histórica auténtica que relata ya un instante siga por favor entonces los documentos judiciales que se dedican la muerte violenta a un colombiano y entonces él dice historias clínicas epicrisis protocolos de adelantamiento de cada fotografías forenses formatos de entrevistas familiares planos fotográficos escenas del crimen protocolos de necrops expedientes penales que han consignado un modo oficial estatal o científico de fijar la última imagen de un inciso entonces es muy interesante que no se haya fijado en el texto en la referencia a la fotografía Benjamin tiene un poco ton de texto sobre la fotografía es una de las cosas que le preocupan pero esa idea de que uno tiene la fotografía del ser querido como ese espacio de culto todavía ese espacio pero es que aquí es la imagen que queda en la reseña oficial entonces dice ahí no queda nunca consignada la transacción que pasó lo que pasó las miradas las quejidas las caricias lo que grita el muerto violento cuando lo están matando para hacerlo revivir entonces a esa causa digamos porque son muertos violentos para poder entender qué pasó ahí en esa muerte antinatural Cristóbal Génico y Carolina Hernández texto en inglés aquí yo hice la traducción chimbita regularcita dice que te está citando a Benjamin yo quité las referencias porque estaba en el libro en inglés con años de traducciones en inglés la idea de que el pasado carga es muy distintemporal por el cual se refiere a su redención él dice que es el último combustible para ese ellos dicen cohete utópico para la tendencia hacia adelante toda imagen del pasado no es reconocida por el presente como una de sus propias preocupaciones amenaza por desaparecer irremediablemente por eso la necesidad de recuperar las imágenes del pasado que si es una preocupación muy presente en Benjamin la historia no se recuerda de cosas que sucedieron sino la razón de cosas que podían haber sucedido particular el pasado históricamente no significa reconocerlo como era realmente significa apoderarse de un recuerdo mientras parpalla en un momento de peligro el peligro afecta tanto al contenido de la tradición como a los receptores la amenaza de Petes sobre Ambra de convertirse en una herramienta para las clases dominantes como ya lo vimos que pasó en el caso de Semar sobre ese exterior es capaz de separar la tradición de la conformidad tendrá el don de ayudar a la chispa de la esperanza en el pasado que está firmemente convenido en que no siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si este gana y el enemigo siempre ha ganado por último nosotros eso es el grupo de investigación nosotros hemos hablado de esto hay situaciones cosas que no son públicas sino cosas de los proyectos de investigación pero quería contarles como lo hemos venido citando por lo menos nosotros en los proyectos en el proyecto memoria de futuro mantener en el medio nosotros citamos porque estábamos en un estado de la memoria entonces trabajamos el texto de Antropos que trabaja la relación entre memoria y violencia en particular el trabajo de Verón fundado en Benjamin y el de Sánchez donde muestra las orientaciones de ese momento sobre el centro de memoria histórico el de Sánchez es muy interesante que no cita a Benjamin pero tiene la referencia la típica que digo que es la referencia como oculta como que hay que citarlo pero no están más citas de Benjamin también trabajamos el tema del silencio que es una realidad paradójica porque puede ser impuesto y vendido como cultura pero también pueden aparecer formas de memoria en ese silencio con posibilidades de redención las narrativas de la memoria de la vida de las víctimas recogen los proyectos truncados en formas de nuevas esperanzas contadas reivindificadas vueltas a poner en contexto en su tradición en sus escenarios con las búltiples voces de esas víctimas entendemos que este trabajo es un trabajo que tiene mucho riesgo pues porque esas memorias tienden a esfumarse y a traicionarse pues porque ya se firmó la paz ya hay que dejar eso tranquilo hay que salir de ahí entonces nosotros estamos jugando a armar historias de víctimas cuando se está haciendo cada vez menos posible armar historias de víctimas esos sueños y esperanzas de las vidas pues están ahí truncadas y se entiende en Benjamin la idea de una revolución capaz de sacarnos de la violencia eso es el texto de la violencia sacarnos de la violencia entonces como forma de redención que es lo que el texto el intérprete que leímos no se le ocurre pensarlo en términos de redención entonces ese es el objetivo nuestro cuando hace memoria de las historias de vida de las víctimas tratar de sacar esa vida sacarla de ese de ese silenciamiento que se impone por los victimarios y contar sus proyectos sus sueños sus posibilidades también contar digamos como eso que ellos querían hacer para revertir el sin sentido de la violencia que acabó con esas vidas esta es la última del proyecto que estamos terminando que se llama Cristianismo Liberador en Construcción de Paz y Reconsideración en Colombia donde hacemos memoria de los movimientos sociales cristianos de los 60 los 70 los 80 la religión la liberación pues hablamos de la importancia de de recoger esas expectativas esos sueños que movilizaron a la gente de las iglesias en ese momento nos parece muy importante recuperar su propuesta esa propuesta de pensar la rebelión en el sentido de construir el reino de Dios entonces entendemos que ese pasado está abierto está abierto a transformar el presente en una forma de un futuro distinto y entendemos que esa posibilidad de contar esas historias hoy a gente de las generaciones actuales en particular a los jóvenes hoy pues tiene posibilidades de generar sujetos políticos responsables de formas distintas creo que es hasta ahí siga muchas gracias al doctor Solarte le agradecemos mucho su participación y quiero abrir los micrófonos para los que quieren intervenir hacer unas preguntas yo quisiera comenzar haciendo un comentario y es que de la pequeña genealogía que se ha hecho sobre las narraciones de violencia me llamó mucho la atención las citas de textos jurídicos o por lo menos de abogados que tienden a utilizar de una manera muy particular el texto de la violencia de Benjamin pero es interesante que es el texto que abogados conocen no más Benjamin aborda muchos temas en relación al derecho las referencias a Bachofen las referencias al matriarcado las referencias en el texto de las brujas de las caserías de brujas cuenta como en la época en que iba emergiendo la ciencia el 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 mundo empezó a hacer una casería de brujas entonces me parece muy interesante como el derecho iba por un lado mientras que el tema de la ciencia por otro sin embargo uno de los temas que es poco poco entendible para los abogados es el tema de la violencia divina y hacia el final de esta charla si hubo mucha mucho énfasis hacia ese aspecto teológico en la narración de de Benjamin para hacer emerger una una memoria en este sentido el aspecto teológico más allá de una violencia divina abriría el espacio de una redención y hacer ese esa como reflexión comentario y para los demás también tienen el micrófono abierto si quieren levantar la mano hacer comentarios frente a la ponencia el día de hoy doctor Solart si me parece que eso tiene razón es que no solamente los los abogados sino en general yo creo que se usa muchas ciencias sociales entonces pero se usa sin estudiar a Benjamin en serio la gente no es que lo leas no es que ah ni tú una cita entonces mira tal texto sacan la cita y la ponen ahí o tienen una idea general entonces como coger una letra de Madonna o no sé cualquier cosa así ahora que está llamada Facebook Mac entonces coger las canciones de Facebook Mac y citarlas es una cosa así lo que está de moda entonces está mostrado y nos citamos pero no se ponen a entender qué es lo que está diciendo el texto entonces claro las críticas son interesantes pero pero son bastante irresponsables a mí no me choca lo de Juan Felipe lo de la revista Semana Juan Felipe es una persona más bien más responsable yo lo conozco he escuchado sus cosas y me gustan sus análisis me parece que hace digamos forcejea mucho en el texto para llegar a mostrar que Semana hace lo que hace digamos Semana es facha fascista hace 25 años y no hay que escandalizarse hoy de que otros periodistas que piensan cualquier cosa distinta al fascismo eso ya lo mostró Juan Felipe hace 25 años en las fotografías o sea que hace una persona metida ahí pues yo no sé era para tener un público cautivo que se ve que no que tienen una audiencia cautiva oyendo las pendejadas de Vicky y la otra pero es eso tienen esa esa mentalidad entonces hubiera sido más interesante digamos que trabajara Juan Felipe todo el tema del fascismo de la necesidad del uso de la masa pero no lo trabaja entonces pero por eso digo es que pareciera que esta gente que no es filósofa tiene la costumbre de entre sacar citas y ponerlas y amañarlas a cosas que quieren decir pero no hacer estudios justos de que quiere decir el autor o para donde el autor con esto que es lo que hacemos nosotros nosotros le damos el texto y le damos vueltas al texto hasta que tratamos de pensar que está pasando ahí correcto otro comentario hay un comentario que me hacen aquí por el interno sobre cómo rescatar la memoria de las víctimas cómo hacer ese rescate me imagino que se hace la relación con con el tema de las de los expedientes penales que solamente muestran una cara entonces cómo rescatar desde la filosofía ese tema de las de la memoria de las víctimas en el por lo menos en el contexto colombiano para hablar del caso de los desaparecidos el caso de los desaparecidos los colectivos de familiares de desaparecidos han hecho mucha memoria a las víctimas entonces yo creo que las ONGs en particular que están montadas en toda la idea de ciudadanía pues le mueven a la gente la cosa que tiene que usted luchar por sus derechos entonces luchar para que castiguen y digan la verdad y no sé qué más pero las víctimas que son más sensatas que las ONGs entonces se mueven en una lógica distinta que es como tratar de rescatar esa memoria de sus seres queridos entonces yo he visto en varios colectivos en diferentes partes de Colombia la idea de contarles se lo vi la primera vez Iván Cepeda al año que mataron al papá Iván Iván trabajaba en la facultad ahora es un estudiante de la facultad entonces Iván cuando le mataron al papá estábamos nosotros ahí dando clases y le mataron al papá eso fue una cosa muy traumática entonces pero me acuerdo que él empezó a contar a su papá esas cosas que después publicó es que el papá tocaba violín escribía poesías lo cuidaba entonces y entonces él empezó a pensar que era muy importante contra el fantasma del guerrillero de las FARC que tocaba matar porque claramente era una amenaza para este país tocaba matarlos a todos que es la posición de digamos de la derecha fascista de este país pues él empezó a reivindicar la historia afectiva que tenía con su papá y entonces a partir de ese ejemplo Iván y los colectivos que empezaron a trabajar el tema de memoria desaparecidos empezaron a hacer eso y yo he visto varios libros publicados por los colectivos de víctimas que cuentan la historia de la persona desaparecida o asesinada entonces porque es muy distinto de la fan de las ONGs sobre todo de los abogados es que cuenten quién lo mató que cuenten cómo fue la cosa que digan la verdad completa de quién fue el asesino y hasta que no estemos seguros de que fue el asesino y no haya pagado todas las penas no vamos a descansar es una cosa iba a ser de venganza impresionante que en realidad yo creo que a las víctimas les importa poco esta mañana nosotros estábamos hoy en día hoy y mañana reunidos en las horas de los jesuitas en lo que se llama el proceso de regionalización la javarera son ahora los jesuitas no creen que no entonces estábamos reunidos y una señora de Antioquia que trabaja con los jesuitas contaba que precisamente ella como víctima que nosotros las formamos digamos el cine y la javarera las educamos a ellas entonces ella cuenta cómo era muy importante acercarse a las víctimas a los victimarios y perdonarlos porque eran también seres humanos entonces esa mirada ella que es esposa y madre de gente que mataron los paras pero a los otros les interesa la cosa esa sanguinaria la venganza la justicia la no repetición que es una retahila de cosas que dicen ahí muy lejos de la preocupación real de la gente de por una parte poder encontrar los restos y enterrarlos y cerrar hacer ese duelo pero por otra parte como el rescatar la memoria de su ser querido de forma amorosa porque el ser querido es una persona que querían y se los mataron se los mataron de una forma atroza entonces ellos quieren como reconstruir la vida de otra manera lo que decíamos nosotros en el grupo de investigación es una cosa que se mueve en esa línea de no hacernos preguntas jurídicas nunca ni meterles esos cuentos jurídicos sino trabajar en la dimensión humana de quien era la víctima y encontramos cosas ahí muy interesantes esperamos con Adriana que está aquí y Jonathan esperamos tener eso listo a final de este año para que el año entrante se pueda salir como libro publicado después de que vuelva a las víctimas se vuelva a la gente con la que tiene que volver para las revisiones pero creo que esa es una cosa que está motivada por ahí digamos voy a decir un término de Benjamin en las víctimas hay una experiencia todavía viva viva del ser querido está su ser querido está hace parte de una tradición de una relación de unos encuentros cara a cara totalmente distinto a la información de la prensa y totalmente distinto a la codificación jurídica que ahí se pierde completamente la experiencia y la posibilidad de narrar la vida entonces esas víctimas esos sobrevivientes pueden porque tienen la experiencia si uno les permite y les quita toda esa cantidad de pendejadas que metemos con la información las cosas técnicas pueden contar esas vidas en el sentido que quería Benjamin de reconstruir la experiencia que esa experiencia pueda tener todo su sentido y entonces nos pueda contar cosas a nosotros y nos permitirá a nosotros digamos sobre todo a las generaciones no a nosotros los viejos sino a los jóvenes como entender su propia subjetividad política de manera distinta correcto doctor Solarte le agradecemos mucho su participación hoy día de hoy a los aquí participantes los que se conectaron les informamos que mañana terminamos el coloquio de Benjamin a los 80 años de su fallecimiento y nos va a acompañar el día de mañana un profesor de la universidad Jorge Tadeo Lozano al doctor Daniel García quien nos va a hablar sobre arte y filosofía de la historia en Benjamin nos esperamos mañana a las 5 de la tarde nuevamente muchísimas gracias doctor Solarte y a los asistentes que tengan una feliz noche muchas gracias Ronald hasta luego